Después de 24 años, mamá Recocha cumplió su sueño de hacerse la liposcultura. Acompáñenos a ver. Bueno, Recocheros, y llegó el día, así que quiero que me acompañen en el proceso de mi cirugía. 6 de la mañana, ¿no lo podían? ¿Lo podían un poquito más temprano? Estoy emocionada por ti, yo tampoco lo creo. Es que míreme, míreme. ¿Cuántos años llevamos con eso? Desde que me parió a mí hasta el día de hoy. Sí. Último día es porque después de eso, después de piñamas de dos, pues van a hacer las piñamas de lencería. Su papá no se ponga mejor de hecho. Tómese café que vamos tarde. Empezaron peleando mamá y papá Recocha de quien hacía retrasar al otro hasta que llegamos a la clínica. Mamá estaba más cansona de lo normal, hasta que la hicieron pasar. Por este brindis para mí, por regalarle la intuición a la alma mía. Ella estuvo esperando este día con muchas ansias y hoy por fin se le cumplió su sueño. Aún así, nosotros y ella estábamos muy nerviosos, sobre todo papá Recocha que no le despegó el ojo ni un minuto. Ya estaba vestida para el quirófano y con el doctor que le estaba haciendo sus marcaciones, además de darle las indicaciones para después de la cirugía. Puedes cepillar los dientes, puedes peinarte, o sea, la mano la puedes traer aquí arriba, ¿ves? Mamá tuvo que esperar un proceso para su operación ya que no podía entrar con ningún tipo de enfermedad al quirófano. Y después de eso, de la operación de Maye y Mía, llegó el momento de la de ella. La diferencia es que los procesos que ella se iba a hacer eran un poco más delicados. Y la montana se encuentra frente a mí, la cruzarás, tú lo puedes ver. Solo quedaba esperar. Llegaron mis hermanos a visitarla al hospital. Cuando despertó de la anestesia, lo primero que ella pidió fue que quería ver a sus hijos. Mi papá, el bebé y Maye también fueron. Y como siempre, Maye era imprudente. Sin embargo, estuvo feliz de verla. También fue Dubián y John. Todos los hombres hacían caras y decían que nunca se harían eso. Nos faltaba esperar la noche de recuperación para verla el otro día. Papá Recocha fue a traerla. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Mi abuelito lindo. Muy feliz, muy contento de verte. Y felicidades por ese gran logro que acabas de tener. Una travesía, montarla y bajarla del carro. Como la vi muy adolorida, decidí ponerle la canción que dijo que iba a poner cuando se operaron. La tercera operada de la familia, ya no le van a decir mamá Recocha, ahora ya es mamacita Recocha. Va a aparecer la hermana de nosotras. Se marcó el abdomen para verse más cita, liposcultura con marcación abdominal, mamoplastia y lipotransferencia de glúteos. Y gracias a Dios, hay cuarta casi y no me hubiera tocado a mi desocupar. El ojo y de mi mamá. Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo pa' que las cosas me salgan. No, 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 no. Ella no me puede reír, no me va a reír. Ay, no, agárrenla. Felicidades, ¿cierto? Usted sabe que usted se merece mucho más. Un mamá más hermosa. Con la habitación, se emocionó. Son lágrimas de felicidad, las únicas que uno debe derramar, ¿no? Mamá Recocha llegó directo al baño. Mi mamá más que nadie se merece esto. Algo que le quieras decir a los recocheros. Gracias a todos por el apoyo, gracias por quererme. Los que también oraron, gracias también los que oraron conmigo. Y solamente estoy muy feliz, demasiado feliz. Ahora sí nos casamos, mamá. Ya le quedas vestido.